Hola, aquí te voy a mostrar cómo se carga la aplicación del encoding para poder hacer el streaming de nuestro señal UC y además cómo se cargan los playlists de los videos para poder reproducir nuestros videos que están grabados en la señal UC Lo primero que tenemos que detectar es que en el computador que está en el switch existe un computador que se llama streaming En ese computador existen o están cargados estos dos programas Uno que es el Adobe Live Encoder que lo que hace es precisamente codificar nuestro video analógico convertirlo en una señal digital y enviárselo al servidor de streaming para la señal UC El otro programa, el Video2DB, es el programa que permite cargar los archivos de video digitales y poder enviarlo de forma digital a el software Adobe Live Encoder Como vimos en el caso anterior, el Video2DB es el programa que sale a la Canopus como Digital In Y la salida de la Canopus es la que está llegando a este software Adobe Live Encoder Vamos a verificarlo Primero Abrimos el software El software nos muestra la última seteo o configuración que se cargó En este minuto es un preset que dice custom que es el que yo dejé predefinido para poder hacer la codificación hacia la señal UC Si por algún motivo, si esta configuración estuviese extraña, no se ve bien o lo que sea Usted puede volver a cargar el profile que dejé guardado que se llama altavoz Osprey Como pueden observar, aquí no hubo ninguna modificación porque era precisamente la codificación que tenía anteriormente Solo sirve para términos de chequeo Pero lo que precisa es hacer más bien dos pasos fundamentales o tres pasos fundamentales Uno es abrir el programa Una vez que sea abrir el programa Yo debería ser capaz de abrir el playlist Me voy al software Video2DB Abro un playlist Que en este caso es S Señal UC Playlist Abrir Está leyendo los datos Lo está cargando Va a aparecer el listado Y en ese instante El primer video Que está en la lista Lo carga y lo deja en pausa Si ustedes visualizan en esta ventana de acá Aparece El video congelado Porque está en pausa En este instante Está el software Encoding Listo para poder hacer Su trabajo Para eso hay que hacer Dos cosas Uno Conectar En este minuto lo que estamos haciendo es Conectar Este software Con el servidor que está haciendo el streaming De Señal UC Aparece un mensaje que dice Conectado Y el segundo paso Es iniciar el streaming El minuto que le doy El start El video se cargó Mi pantalla Por derecha Y ahora basta Que yo haga Play Y el video Se comenzó A streamer Entonces lo que bastaría Ahora es Verificar Que el video Este corriendo ¿Dónde lo hago? Entro en mi navegador web Voy a refrescar la página Señal UC.cl Y Más o menos Existe Un delay Entre 20 segundos Más o menos En que la señal Que estoy streamiendo De aquí Llega al servidor Y yo pueda visualizarlo Como ustedes están chequeando En este instante Se está viendo La reproducción De Señal UC Eso sería todo Un programa para Señal UC Realizado por Profesores Y alumnos De Dirección Audiovisual De la Facultad De Comunicación Estamos acá En el piso 12 De En el piso De